Música Como están amigos de Youtube? Yo bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo de esta nueva jugada de Cristiano Ronaldo Siii De que claramente recuerden la jugada de Cristiano ante Lucio Entre el Juventus cuando Manchester United estamos jugando de visitante Bueno, este video les voy a enseñar de como hacerlo Así que sin mas por agregarle, comencemos Para hacer esta jugada es algo realmente simple Primero, el primer paso es que hay que tirar una bicicleta con tu pierna no dominante Para los urbes deben usar su pierna derecha Y si eres dentro, usa la izquierda El segundo paso Una vez de que haga la bicicleta tiene que deslizar el balón con su pierna no dominante Para los diestos use la derecha Y para los zurdos use su izquierda Y el tercer paso es mas simple de esto Una vez de que realicen estas dos partes El tercer paso es mas simple de lo que se va a ver Tiene que hacer un toque interno con su pierna no dominante Para el diestro tiene que hacerlo con la izquierda Y para los zurdos con la derecha Tal como lo dice en el ejemplo Y así amigos, así se puede combinar la jugada de Cristiano Ronaldo Le diría una cosa Primero, es recomendable practicarlo todo el tiempo Porque a veces la jugada no se nota nada fácil Primero cuando empieces a realizar la pisada Y después te caigas de un solo tiro y el rival te la gana Puede ser mejor que lo practique todo el tiempo Para que así puedan dominar y vencer a su rival Y bueno amigos de Youtube Espero que les haya gustado Si les gustó el video dale like Comente cual video que les gusta de cualquier jugada La que sea Y así la pueda platicar Y así se los muestre en Youtube Siiii Y no olvides de suscribirse al canal aquí Para que así puedan ver mis próximos videos Para no perderte el próximo Y activa la campanita para que te des cuenta De mis videos cual suben Así que Adiós y nos vemos en el próximo video Bye Chau ¡Suscríbete!